qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar y aquí estamos hoy desde la finca la zona de don agustín martínez y como usted puede ver no sólo de irse vive verdad hay otro tipo de razas también hay quirolandos medias sangres hay jersey en fin hay gusera que les quiero decir es eso de que algunos nos dicen que si hay en estas fincas aparte del guir que es una línea top verdad pero que también ellos tienen otro tipo de líneas otro tipo de encastes así que no hay ningún problema usted puede llamar agustín dice pues que que demos su número así es que ustedes nos preguntan porque fíjense que voy a decir algo el número de agustín es un número de eeuu pero es porque él está viajando constantemente para no perder esa cambiadera de números es que no se vayan a elegir si cuando les dé el número cuando me llame desde el número les aparezca ahí un número con código ahí de estados unidos porque ese es el que él mantiene y contesta vía whatsapp así es que aquí tienen como les digo otras otro tipo de líneas ya van a ver hay unos amarraditos con gamarras también que están en exhibición o sea están a la venta se exhiben porque están a la venta y usted puede preguntar por ellos tenemos bastante material pero lo que les quiero decir es de que aparte de eso aunque eso no lo vamos a mostrar acá también por si usted le interesa un proceso de inseminación para su ato ganadero también ese servicio lo tiene finca la casona con don agustín martínez ahí como siempre cuando hablamos de que él cobra sólo cuando se confirma la preñez es porque en otros procesos a veces se hace el trabajo digamos en cinco vacas se le cobra y a veces quizás ninguna vaca que de eso y eso pues algunos quedan mordidos porque al final lo que se pagó el trabajo en este caso don agustín pues ahí con el veterinario con el que hace este trabajo dicen que sólo cobran cuando se confirma la preñez el asunto es que para que funcione porque la idea es que funcione no sólo probar o hacer el trabajo ya con el veterinario se da asesoría y eso también pues lleva un costo un cobro pero pues siento yo que vale la pena porque la idea es que usted pueda tener al final por lo que paga y por lo que busca así es que le decimos eso para que lo tengan en cuenta y los cuidados que hay que tener que debe tener la vaca que la mire que la palpe y también usted se le va a capacitar para que si pueda tener éxito que que no es 100% infalible pero ahí se puede siempre buscar la manera en como se puede hacer que el porcentaje aumente de probabilidades de que se pegue así es que les dejo esa inquietud para que ustedes puedan seguir viendo este este vídeo y nos pueden llamar a cristian o a mí para que le demos más información de don agustín martínez de finca la casona ah ah um y ah a ah a a y a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!